Hola, Biloquillos, bienvenidos al canal de Big Games, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y vamos a jugar en el vídeo de hoy, como ya sabréis, han puesto pues el modo Mega Brawl este fin de semana Y he dicho, venga, voy a conseguir, a ver si conseguimos que Nani se convierta en el Mega Brawl en el vídeo de hoy No sé si lo conseguiré porque en los otros vídeos de Mega Brawl al final nunca puedo conseguir que Gale Pues se convierta en el Mega Brawl, ni Nani, pero bueno, en fin, yo lo voy a intentar Y ya de paso, vamos a completar las misiones de ganar una partida en Mega Brawl, pues 5 veces En principio tenemos para hacerla 5 veces y conseguiremos 500 fichitas Así que nada, Biloquillos, espero que os guste mucho, mucho este vídeo Vamos a darle a topo de power, si os gusta darle un super mega like, enorme suscribiros y activar la campanita para recibir las notificaciones Y venga, vamos allá, se me está cayendo el auricularcillo Oh, madre mía, no somos Mega Brawl, es el Sprout Pero tenemos 2 Nani, está a tope de power Nani Y nos ha tocado contra un Sprout, no sé vosotros Si veis que el Sprout es muy OP, vale, ahí está Es muy OP el Sprout, el Sprout nos va a reventar a todos el... Ay, 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 ay ¿Qué hace este Sprout? Este Sprout está muy Loki, eh Yo creo que sí que lo ganamos, en un minuto de 34 yo creo que lo ganamos Está ahora ya al 50% de vida, o sea que... Yo creo que sí Y así podemos intentar otra vez jugar en Mega Brawl con Nani Y a ver si podemos ser una super mega Nani gigante Que yo espero que esté muy chulo Muy bien, el móvil vibra más que yo Que sé que un móvil vibro Pero no pasa nada A ver, bloquillos Venga, 44%, eh Voy a ver si puedo hacerle así Ahí estamos Oh, oh Nos ha dado bastante duro Pero bueno, queda un 20% Esto lo tenemos hiper pasado seguramente Voy a intentar a ver si puedo hacer la ulti Ahí en plan Oh, he reventado mal la ulti De hecho tengo el gadget también de Nani Así que podía haberme ido hacia él Hacia el Sprout Madre mía, nos han sobrado 50 segundos, bloquillos A vosotros ha salido ya Nani, Mega Brawl Tanto si la jugáis vosotros Como si la jugáis contra otro contrincante Y le ha salido a él Porque a mí de momento no Bueno, la verdad es que tampoco es de este Oh, mira, podemos abrir una vela de las cajas grandes No nos va a salir nada Pero bueno, a mí me gusta ir abriéndolas ¿Por qué? Ahí estamos ¿Por qué? Pues mira, mucha gente me dice Pero guárdatelas para los siguientes Brawlers Pero es que normalmente yo los siguientes Brawlers Me los compro directamente con gemas Así que no tengo problema en esas cosas O sea, en esas cosas Como estoy muy viciado al Brawl Stars Lo gasto todo en gemas Quiero conseguir todos los gadgets Todas las habilidades estelares Y todos los Brawlers Así que es una tarea difícil Y todas las skins también Eso estamos en ello Pero claro, todas las skins es mucho más complicado De lo que me parece Pero bueno, lo conseguiremos, bloquillos Madre mía, es que con Nani acertar es bastante complejo Es bastante complejinho Oh, 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 oh Este Spike nos va a costar la vida Ya os lo digo yo que sí que nos va a costar la vida Pero no pasa nada, bloquillos La esperanza es lo último que se pierde en el canal de Big Games Además tenemos dos Sprouts Dos Pams, puede ser Madre mía Nos revienta Y yo no estoy haciendo absolutamente nada Soy el lastre del equipo Vigila Vigila Madre mía, es que no le doy Es que no le doy Tengo que acercarme mucho a él Y Spike para acercarte a él Lo tenemos complicado Esta partilla Esta partilla Esta partida va a ser complicadilla, eh Porque no tenemos un equipo que digas Oh, Dios mío De hecho, creo que solo le he dado una vez O sea que Imaginaos el percal Ay, 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 ay Madre mía No le doy No le doy a Spike Soy malísimo, eh Con Nani ya os lo digo Porque además Llevo como unos cuantos días Que he tenido que hacer otras cosas Y no he podido jugar mucho con Nani Y es que no la controlo para nada Soy súper malo De hecho Ahora que lo estoy pensando Si hago el vídeo para que me haga Mega Brawl Sería malísimo en Mega Brawl Porque no acertaría ni una Madre mía Es que es imposible No nos podemos acercar a él Es que no nos podemos acercar a él Tenemos un equipo que no podemos hacer nada Y las PAMS No sé qué están haciendo tampoco Es como una cosa muy random Viloquillos ¿Será lo más random del canal? Pues seguramente Madre mía Es que no sobreviven nadie No sobrevivimos nadie Sí, en 13 segundos nos vamos a Mira, mira Si las PAMS se acercan a él Mira qué hacen estos dos Están de camping Aquí, de campo y playa ¿Qué hacéis? ¿Por qué no atacáis? Madre mía Han desistido Han dicho Yo desisto también Mira, mira Spike Con el equipo que me ha tocado O sea, dos Dos Sprouts Dos PAMS ¿Qué clase de equipo es esto? Dos Sprouts ¿Y dos PAMS? ¿Pero esto qué es? Vámonos directamente a la siguiente partida A ver si tenemos Posibilidades de que nos salga Mega Brawler Nani Por favor, por favor, por favor Vamos allá Vamos allá Sí, sí, sí Sprout Mega Brawl ¿Por qué Mega Brawler? Sprout Pero si yo quiero ser el Brawler Mega Vale, ahora tenemos un equipo que parece bastante más potente Lo que pasa es que si nos juntamos todos juntitos Pues nos van a dar pa'l pelo, eh ¿Lo veis? Ellos han quedado ahí juntitos y les han dado pa'l pelo A ver A ver, eh Comportaros Equipo Tenemos que ganar, eh Que antes hemos ganado contra un Sprout Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ahí, darle, darle duro ahora Darle duro ahora Eso, eso Utiliza la ulti Pero darle duro, darle duro 74%, eh Deberíamos tener ya por lo menos 60%, eh Para poder ganar la party Pero bueno, voy a intentar a ver si lo puedo hacer la ultis A ver si lo puedo hacer la ultis bien Voy a ver si puedo hacerlo así Madre mía Yo así con Sprout Con Sprout este sí que le doy bien duro A ver, a ver, a ver Se va a hacer la ulti ahí Se va a acorralar Pero es que ¿qué hace este Sprout? Está muy loco O sea, otros Sprout sí que estaban más de estos Pero este está muy loco, eh Madre mía Nos ha reventado 25% Bueno, 25% ya Y encima está acorraladísimo Esta partida la tenemos ganada A biloquillos No pasa absolutamente nada Vamos allá Vamos a ver si le podemos dar los últimos hits Los últimos hits and runs Y tengo muchas ganas de comprarme skins nuevos Para conseguir lo que ya sabéis Me acaba de matar Pero mi equipo Este equipo lo ha hecho súper bien Es chungo, eh Con Nani hacer este tipo de pantallas O sea, es bastante complejo Pero bueno, ahí tenemos 100 fichitas más Más el duplicador 140 fichitas más Que se nos suman Al Brawl Pass Y venga Vamos a jugar la siguiente partida Por favor, eh Por favor que me salga el Mega ¿Por qué me sale todo? ¿Pero qué pasa con los Sprouts? El verano ya está aquí Y ponen a todos los Sprouts tropicales Como Mega Brawlers No lo entiendo Espero que lo estéis divirtiendo mucho Dadlo un super mega like enorme Suscribiros Activa la campanita Para recibir las notificaciones Si no lo habéis visto Si no lo habéis visto Ayer subí un vídeo De Jackie De Jackie Obrera Del skin Y la verdad es que está bastante bien La skin de Jackie Obrera Así que es verdad que es Vale poquito Poquitas gemas Eso, eso, eso Tú ponme ahí en tu sitio Oh, es verdad No podemos atacarle Si se esconde Pero bueno, da igual Nosotros vamos con las burbujitas Y vamos a destrozarlo ahora todo Y si tengo la ulti Utilizaré la ulti Para darle bastante duro Venga Tenemos que bajarlo al 60% Por lo menos Si no, la cosa está bastante compleja A ver, a ver qué haces Eso, eso, eso Tú curate ahí con el de este Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto compañeros A ver si ahora se va esto Madre mía Nos está dando pa' el pelo ¡Ajajá! Ahora ya no puedes con nosotros Balenita Utiliza el ¿Por qué no utiliza? Lo oso No ha utilizado el oso No pasa nada, veloquillos No hay nada perdido De hecho Esta partida Puede ser un poco más de reto Es decir Que a lo mejor la ganamos Pero a lo mejor nos cuesta más ganarla Entonces eso es guay Perfecto Me tendría que haber guardado la ulti Sí que es verdad Para Si hace la ulti él Entonces ahí guardamos la ulti Y podemos el de este Pero bueno 44% Y quedan 30 segundos Uy, 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 uy La cosa está un poco tensa Un poco Que va a ser un poco complicado ganarlo Pero bueno Da igual, viloquillos Hemos venido a divertirnos Más que a ganar partidas Aunque bueno Si ganamos partidas Pues también ¡Vamos ahora! ¡Ja ja! Te pensabas que estabas aquí Pero no Yo puedo destrozar tus muros 14 segundos En 14 segundos No le reventamos 20 de vida 20% de vida Ni de coña En 10 segundos Madre mía Qué mala suerte Le hubiéramos dado un poquito más de hits Ha tenido mucha suerte este Sprout Pero mucha, 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 mucha Porque ha sabido utilizar bien sus ultis Para esconderse todo el rato Y quedarse ahí como una radilla Ahí escondida en un sitio Yo que sé dónde se esconde Vale Venga Siguiente oportunidad Para conseguir A Nani Mega Brawler Por Dios Por Dios Por Dios ¡Soy el Mega Brawler! ¡Vamos allá! Vamos a liarla A ver La voy a liar Mira, mira, mira Soy el Mega Brawler Soy el Mega Brawler Voy a ponerme así Para hacer las Las thumbnail Soy el Mega Brawler Di que sí A ver ¿Por dónde me vienen? Por aquí Pues venga Muere entre terribles sufrimientos Madre mía Va a ser muy complicado esto Va a ser complicado Porque me van a dar pa'l pelo Me van a dar pa'l pelo Y van a saber Hacerlo mejor que yo Obviamente Vamos, vamos, vamos Yo la cosa es Ir moviéndome Ir dándoles pa'l pelo A ver si puedo Hacer esto así Perfecto Perfecto Vale Y si hago Por ejemplo Así Madre mía Madre mía Que me acorralan Perfecto, perfecto Perfecto Tu huye, tu huye Tu huye Viloquillo Vale, ahí está Ves matándolos a todos Y tienes que huir Tienes que huir Vamos ahí A ver si le puedo dar a este La esta me está dando Bastante pa'l pelo Me está dando bastante pa'l pelo Hay que matarla A la B a esta Hay que matar a la B a esta Muere Muere Perfecto Ahí estamos Venga, tenemos que aguantar 50 segundos Si aguantamos 50 segundos Nos coronamos Nos coronamos Madre mía Madre mía La devastación Mega brawler Y este ahora Muere Ahí estamos Madre mía Madre mía Muy mal tendríamos que hacerlo Para liarla tanto Como para perder ¡Ja, ja, ja! Os engañé Me he ido ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Gamberrillos Queríais venir a por mí Pues no podéis venir a por mí Yo soy más poderoso que vosotros Os voy a reventar bien duro Ahí estamos 15 segundos Madre mía 15 segundos Pero si los he reventado En 15 segundos No me acaban de matar todo, ¿no? A ver si me mato a la Tara esta ¡Muere Tara! ¡Muere Tara! Ahí estamos ¡Perfecto! ¡Partida ganada con el Mega Brawler! ¡Nani! Ahí está Soy súper guay Súper cool Soy Nani cool Ahí está Y ganamos 100 fichitas más Estupendo Nos vienen estupendas estas fichas Y bueno Ya hemos conseguido conseguir Ya hemos conseguido conseguir Ya hemos conseguido ser Mega Brawlers Vale Nos quedan todavía dos Vamos a seguir intentándolo un poquito más Aunque sea para conseguir las fichicas Espero que os haya gustado esa partida acá No me toca ser el Mega Brawler ya Madre mía Solo puedo ser el Mega Brawler una vez Bueno, no pasa nada Lo hemos conseguido En el vídeo de Gale Cuando quise jugar con Gale Mega Brawler No lo conseguí Así que está muy bien Que en esta al menos lo haya conseguido Y ahora nos toca contra un Mortis Que el Mortis se nos va a ir todo el rato Es que se nos va a ir Y más con dos Nani ¿Por qué nos juntan con dos Nani? Vigila porque como nos juntemos todos Nos va a hacer un ataque Que nos va a reventar a todos Nada, nada Hay que ir a por él Pero está la cosa chunga Contra un Mortis Porque nos va a ir esquivando todo el rato Absolutamente Mira, fijaos La Vivi no sabe qué hacer La Tara tampoco está por ahí perdida Más perdida que yo que sé Venga, darle Pero darle Hacerle algo de daño Hijos míos Bueno, 60% Ahí le estamos haciendo daño Parece que no Pero le están dando Cuando le dan Le dan bastante fuerte Venga, acá aún no hay nada perdido 50% Vamos a ver si podemos ir a por él Hay que quitarle Por lo menos 20% Antes de llegar a los 45 segundos Vale, la cosa es que luego Se va a ir otra vez para arriba Entonces Como hay que Hay que acorralarlo Eso es ¿Veis? Viene por aquí Perfecto Hay que hacerle eso Porque al final Te va a hacer la ulti Te va a hacer todo Pero se va a intentar siempre escapar ¿Veis? Ahí está, ahí está, ahí está Lo tenemos acorralado Está acorralado Venga, 17% Hay que acabar de matarlo Hay que matarlo Vale, hay que acorralarlo Por la izquierda Tenemos 30 segundos 30 segundos Para que le podamos acorralar Yo le voy a acorralar por aquí Eso es, compañeros Muy bien, compañeros Decid que sí Muy bien, compañeros Di que sí, di que sí Va a morir, va a morir, va a morir No, no, no Se ha librado Y matado Le he matado al Mega Brawler Ahí estamos El último hit Ahí a tope de Power 100 chicas Más para nosotros Y son 140 Tenemos ya para la caja Si tenemos para la caja ya Acabamos el vídeo ya ¿Tenemos para la caja? ¡Tenemos para la caja! Pues venga, miloquillos Vamos a abrir la caja Que no me va a salir absolutamente nada Pero bueno Deseadme muchísima suerte Para acabar el vídeo Vamos a abrirla Y a ver si nos sale un gadget O una habilidad estelar No nos sale nada Como siempre Nunca nos sale nada El de los mega cajas, eh Es muy fuerte Y antes de acabar el vídeo Me gustaría hacer una repasada general A las habilidades estelares Que me quedan Me quedan las de Gale Me quedan las de Bibi Me queda una de Mortis Me queda una de Shelly Me queda una de Jackie Me queda Una de Spike Me queda Una de Cole Una de Tick Me quedan las dos habilidades estelares de Bo Me queda una de Enth Me queda una de Piper O Piper Una de Señor P Otra de Max Y otra de Nani Y de Gadgets Como ya sabéis Solo me quedan dos Que son el de Spike Y el de Nita Así que nada Biloquillos Espero que os haya gustado Mucho mucho este vídeo En el siguiente vídeo Seguramente No voy a comprarme El lote de reacciones Porque son muy caros Y no me interesa Absolutamente Para nada Pero dejadme en los comentarios Cual queréis que sea El siguiente vídeo De skins Si Penny Coneja Si Brock Rapero Si Barley Leñador O si Mortis Roca Billy Aunque no tengo gemas Para comprarlos Pero bueno Compraría gemas Así que nada Biloquillos Me despido ya Espero que os haya gustado Mucho mucho Que os hayáis divertido Y nos vemos en el siguiente vídeo De Brawl Stars Bye bye Y nos vemos en el próximo vídeo